Hoy día nos vamos a pegar su buen rally porque ahora vamos al quinto, vamos a llevar al pequeño, al mecánico, vamos a estar ahí hasta la tarde quizás, pues que nos desocupemos antes y después vamos a ir a Quintero, porque mi mamá hace un cumpleaños, no todavía, pero lo vamos a celebrar allá. Estamos quedando y hay lluvia, no en este preciso momento, pero estamos por lluvia, estamos sin luz, hay sectores que tienen luz, hay otros sectores que no, nosotros tuvimos la mala suerte, nos tuvimos luz y parece que la cuestión viene más rara, yo ando con el pelo húmedo por lo mismo. No tengo idea a qué hora es, son como las 8, no sé, pero así está la ruta. No tengo idea a qué hora es, son como las 10, no sé, pero así está la ruta. Tiene hambrecita. Me pude sacar el pelo, pero es la casa de los suegros. Llegamos a qué hora aquí, llegamos como hace una hora, más o menos. Más o menos, sí. Llegamos como las 2. Salimos de allá a las... Que ya tengo hambre. Más o menos, sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Mira, Mical, mira, Mical, más poca, Mical. Ya almorzamos, estaba rico de almuerzo, tampoco comimos mucho. Ensaladita, tanto ensaladita como carnecita, vinito. Y por eso vinimos a caminar, porque si no nos va a dar sueño. Ahí está la huayquiqui, huayquiqui, huayquiqui. Es huayquiqui, huayquiqui, huayquiqui. Ahí está la disco cuando fueron mis papás cuando estaban recién casados. En el 79. Y me dicen que está igual. Pero si ya estaba ahí casado. Ah, pero vinieron más de una vez. Verdad. Y esto local existe. Sí, tía. Ah, ya cae la disco? No, 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 no. Pero mi papá decía que en la playa colocaban... Ah, esa otra, ya, ah, ya. Ay, tú no hay que ver. No, porque está pasando. Ya es corta. Ay, tú no hay que ver, no hay que ver. Ay, tú no hay que ver. Ay, tú no hay que ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí estamos dándole de comer a una ave. Y yo dormí poco, poco, por no decir nada. Ya nos tenemos que ir de las cabañas y ahora nos vamos a ir a almorzar donde mis papás. Y ahí sería el fin de semana del cumpleaños de la... Bueno, desde ayer no solamente nosotros, porque ellos están celebrando desde el día, pero ahí terminaría el cumpleaños de la mami, dale. Ya estamos en la casita y el Robert sigue ahí pechando comida. Aquí lo hay. Claro. Comimos una empanadita frita yo de camarón queso y Eduardo se comió una champiñón queso. Tenían mucho queso y tenían mucho queso y estaban muy buenas de las que están en concorra. Y después vamos a ir a comprar un pantalón. Y después vamos a ir a comprar un pantalón que necesite Eduardo. ¿No? ¿Qué? Para que me van a ir a comprar un pantalón. Porque ¿Usted te dijo que quería ir a... No, 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 no. O sea, tú te estás de acuerdo? Bueno, ya entonces... Ya... Después no sé... Bueno, no iríamos a la... A la casita. Si, y aquí la vas. Asumiendo que llegó la luz. Y esperemos que haya llegado la luz. Si no... Vamos a tener que lavar con... Un lavatorio, un pantalón... No, una pena. Con el tiempo. Sí. Y yo tengo que hacer el almuerzo, pero tengo un poquito adelantado porque... Me quedo carne de la otra vez Entonces Sí, sí, pues está bueno Va a estar buena Ya Vengo a cerrar el vlog Y quiero cerrarlo Diciendo lo siguiente Que es algo que todo el mundo sabe Pero yo lo vengo a confirmar Sobre todo si tienes el pelo fino Súper delgado No se laven el pelo con agua caliente O sea, si es necesario Lávetelo con agua caliente Pero no se laven el pelo con el agua tan caliente Como lo hago yo Porque yo soy friolenta Pero no se laven el pelo con el agua tan caliente Lávense el pelo con el agua Tibia para helada Porque si no Siempre les va a pasar que se les va a quedar Uno que les va a costar Que se les moldee como ustedes quieren Y lo otro es que Bueno, además que no le hace bien al pelo Y qué sé yo Pero Sí Le va a costar moldeárselo Y le va a quedar como más Se le va a hacer más frizz Y se van a tener que estar peinando todo el día Así que espero que les haya gustado el vlog Nos vemos en un videito de ASMR Que tengo pendiente varios videitos de ASMR Y eso Adiós, den like, suscríbanse, comenten y compartan Bye, bye